Los equipos del Cesar que participarán en el torneo de la Primera C fueron informados del calendario de partidos a disputarse en la fase eliminatoria del Grupo 9, Región Costa y Santanderes, que integran 10 clubes del departamento. La Di Fútbol será la encargada de organizar esta competencia que ensaya la Di Mayor y que se presenta como una oportunidad para que equipos y futbolistas de las diferentes regiones del país se muestren en el ámbito profesional. Por el Cesar en esta versión de la Primera C 2021 competirán Academia Nacional de Fútbol, Equipo Azul, Gremio Vallenato, Cóndor FC, Ilusión Vallenata, Valle Club FC Internacional, Formativo San Francisco de la Paz, Unión Jagüera, Equipo de la Jagua de Ibirico y Nápoles de Becerril. Un total de 18 fechas contempla la ronda eliminatoria a jugarse principalmente sábados y algunos martes desde el próximo 10 de julio hasta el sábado 2 de octubre, día en el que se cierra la primera fase de competencia. De acuerdo al calendario, el sábado 10 de julio en la primera jornada se enfrentarán Cóndor vs. Nápoles de Becerril en la cancha de Villa Miriam, Valle Club vs. Ilusión Vallenata en la Galo Celedón de Panamá, Equipo Azul vs. Formativo San Francisco de la Paz en la cancha del 12 de octubre, Academia Nacional de Fútbol vs. Internacional FC, a jugarse también en la cancha del barrio Panamá y el partido entre Unión Jagüera vs. Gremio Vallenato, que se disputará en el Ascanio Villa de la Jagua de Ibirico. La primera CE, como el resto de competiciones oficiales de Di Mayor y Di Fútbol, se jugará puerta cerrada con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el control de la pandemia hasta que se autorice el ingreso de público por parte del Ministerio de Salud e INDUPAL.